Televisa Deportes W En este lugar tenemos lo que te activa Si eres corredor, haces triatlón, nadas o vas al gimnasio Este es tu programa Vivo Deporte El qué, cómo, por qué y dónde del deporte que practicas y vives con intensidad Vivo Deporte Hoy en Vivo Deporte Buenas tardes, les contaremos la curiosa historia de cómo surgió el Ironman El famoso triatlón de larga distancia tan espectacular y famoso en todo el mundo Está con nosotros René Ibarra, emprendedor y corredor mexicano Quien lanzó el proyecto Ponte los Tenis Van a escuchar una gran historia Arrancamos una promoción para regalar dos cortesías Para hacer el triatlón de Xtapas y Guatanejo el próximo 21 de mayo Y por supuesto les contaremos del turn-up Banorte, Ciudad de México Tierra de 5 y 10 millas, será el 22 de mayo Bienvenidos a Vivo Deporte, los saluda Rodrigo Latorre ¿Cómo estás mi estimada nutrióloga? Favorita Y deportista Todo eso, Sol Sigal Muy bien, ya es viernes, qué bueno Un viernes más a cuestas Sí, pero muy felices de estar aquí Sí, y les recordemos que podemos apoyar la quinta carrera Corre por ti, camina conmigo en el bosque de Chapultepec Podrán caminar 3 kilómetros o correr 5 y 10 kilómetros el 8 de mayo Esta carrera busca promover la inclusión social de personas con discapacidad Apoyemos y corramos juntos Recuerden que el héroe es el que vence sus propios retos Anímense, vamos a apoyar todos Y para inscribirse, entren a caminaconmigomexico.com Síganos en redes sociales también, ahí les vamos a poner información En Twitter estamos como arroba Vivo Deporte 730 Y el guapisísimo Facebook Vivo Deporte 730 Y recuerden que pueden escuchar el podcast del programa en VivoDeporte.com.mx Amigos, pues como saben, somos adictos al deporte y entre ellos al Ironman Y hoy les vamos a platicar cómo surgió la primera competencia de triatlón de largas distancias Que hoy conocemos como el famoso Ironman Y está muy curiosa esta historia Todo empezó en 1977 cuando en un evento deportivo en Hawái Se encontraron grupos de corredores del equipo Mid Pacific Roadrunners Con los nadadores del Waikiki Swim Club y algunos ciclistas Y entre ellos discutían qué deportistas eran los mejores atletas Si los corredores o los nadadores o los ciclistas Cada quien defendía su deporte evidentemente Evidentemente, en el grupo, en esta calorada discusión Estaba un comandante de la marina que se llamaba John Collins Quien sugirió en el debate que este debate se tenía que resolver Con una competencia donde participaran todos los que discutían Y que incluyera los tres deportes de larga distancia La disciplina que practicaba el ganador Confirmaría cuál de los tres deportes era el más completo Y fíjense que para diseñar la carrera tomaron como referencia Los tres eventos más reconocidos y tradicionales de Hawái Entonces consideraron 3.8 kilómetros de la competencia de natación Waikiki Rook Water Swim Luego el All Around Oahu Bike Race de 180 kilómetros de ciclismo Y cerrar con los 42 195 metros que es del maratón de Honolulu Ok, entonces este comandante Collins, muy creativo, organizador de la prueba Dijo que por la exigencia del evento al ganador lo llamarían Iron Man Definieron la fecha del evento y lo pusieron para el 18 de febrero de 1978 Arrancando en la madrugada y siendo la sede la isla de Oahu Iniciaron la prueba 15 hombres y 12 fueron los que terminaron O sea, 3 desertaron El ganador fue Gordon Haller que hizo 11 horas, 46 minutos y 58 segundos La verdad es que es un tiempazo Convirtiéndose en el primer atleta Iron Man de la historia Fíjense, Gordon Haller tenía 27 años Había estudiado educación física y manejaba un taxi Para mantenerse en forma normalmente corría También hacía bici y nadaba O sea que no pudo definirse cuál deporte era el más completo Porque él hacía los 3, se quedaron igual Se quedaron con las ganas Exacto, para 1979 hicieron un nuevo evento Se quedaron picados En el cual terminaron 13 atletas y una mujer llamada Lynn Lemar Y ella fue la considerada la primer Iron Woman en la historia Cada año fueron repitiendo el evento Iron Man en Hawái Y para 1982 se hizo por primera vez en Europa Ese teatlon de largas distancias fue llamando la atención de los medios Entre ellos la televisión que empezó a cubrir el evento Y eso incrementó mucho la popularidad Hoy en día hay más de 40 competencias Iron Man por año En los 5 continentes del mundo El comandante de la Marina, John Collins y su esposa Judy Se consideran los padres del Iron Man Por supuesto, yo creo que no se ha definido cuál es el deporte más rudo de todos Por eso siguen haciendo Iron Man por el mundo Y seguirán Así es Oigan, agradecemos a la Universidad del Triatlón Por la información para hacer esta nota Y por supuesto, conozcan más en triathlonmexico.com Y es una historia muy divertida Y por cortesía de AS Deporte Arrancamos una promoción para regalar dos pases Para hacer el Triatlón de Ixtapas y Guatanejo en Guerrero Es el próximo 21 de mayo Este es el triatlón de más tradición en México Con más de 32 años de hacerse Podrán elegir distancia sprint olímpica Es un gran triatlón Y Ixtapa, bueno, es verdaderamente espectacular Para ganar uno de los pases Entren a vivodeporte.com.mx Y participen en la trivia La promoción termina el jueves 29 de abril Tenemos buenas noticias nadadores y triatletas Los invitamos a la segunda edición Ahora en este 2016 De la Clínica de Natación en Aguas Abiertas Que organizamos con Nora Toledano Que es la primera latinoamericana Y la sexta mujer en hacer a nado El cruce doble del Canal de la Mancha Entre Inglaterra y Francia Nadó nada más 100 kilómetros Nada más La clínica les ayudará a mejorar el nado En mares, ríos y lagunas Y es el próximo 14 de mayo En las Estacas, Morelos Vale muchísimo la pena Yo ya la hice Y no te pierdas O sea, no se la pierdan Van más de 200 personas que la han hecho Fíjate, luego ves los videos Y dices, yo nado así de mal Con razón Oigan, con la inscripción Les daremos gorra, gogles, bolsa Un freestyle breeder de la marca Arena Y por supuesto, como siempre Nos apoya Gatorade, GSI Autobuses, Autotour Y nuestros amigos de TomTom Toda la información está en VivoDeporte.com.mx La entrevista Nos acompaña en el estudio René Ibarra, gran emprendedor Encabeza la empresa Time for Sports Quienes operan varias carreras Es un corredor con más de 18 años De trayectoria Y lanzó el proyecto Ponte los Tenis Nos va a platicar de este gran proyecto Donde fomentan que la gente empiece a correr Nos va a explicar que iniciativas tienen Del interesante libro de historias de vida Y de todas las enseñanzas que nos puede dejar El deporte Pues muy contento, la verdad Muchas gracias por la invitación Sol, Rodrigo La verdad es que Platicar del tema que nos apasiona Es lo que nos emociona bastante Pues para eso estás aquí Bienvenido Y esta es tu casa siempre que quieras venir Y pues vamos a darle al tema Excelente Dinos de qué se trata el proyecto Ponte los Tenis Pues mira, Ponte los Tenis es algo muy sencillo Es un llamado al movimiento Una invitación a las personas a dejar el sedentarismo La verdad es que queremos activar al sedentario A través de muchos testimonios e historias que queremos compartir ¿Qué es este proyecto? ¿De qué está formado? Pues mira, el proyecto está formado de personas Corredores de la ciudad de Guadalajara y de algunas otras ciudades Que nos platican sus testimonios para empezar a mover gente Empezar a buscar, a dejar el sedentarismo Tras un problema muy grande que hay en México que se llama obesidad Sí, es muy grande ¿Desde cuándo existen ustedes? Mira, es un proyecto que empezamos a desarrollarlo hace tres años Somos corredores, somos un grupo de gente que le apasiona el correr Y buscamos muy seriamente el poner nuestro granito de arena Para combatir esa epidemia que te decía hace rato Que se llama obesidad, ¿no? ¿Y va dirigido nada más a obeso sedentario o a quién va dirigido? No, va dirigido a todas las personas que desean moverse Es un llamado al movimiento ¿Y atienden algún otro, o sea, o se fijan en alguna otra enfermedad O únicamente están con el tema de la obesidad? No, mira, al igual que el tema de obesidad Hay otro tipo de problemas sociales que se atacan también muy directamente A través de correr, ¿no? Hemos visto que el correr sirve de terapia Sirve de desahogo para ciertos problemas sociales Como el estrés y cuestiones de otro tipo, ¿no? Esto de llamar al movimiento es pónganse a correr todo mundo, ¿no? Sí, a ponerse los tenis, digo, la verdad es que yo creo firmemente Que el ser humano fue creado para que estuviera en constante movimiento Pero tristemente el mismo ser humano a través de un control remoto Le puso pausa a su mismo cuerpo para que no estuviera en movimiento Así es Oye, René, platícanos ¿Cuáles son los proyectos con los que logran con Ponte los Tenis Activar a toda la gente? Mira, son distintos proyectos, ¿no? La verdad es que empezamos la plataforma de Ponte los Tenis Con un sueño que se llamaba En el Lupe Reyes, Ponte los Tenis ¿En el Lupe? Sí, así es En el Lupe Reyes, el famoso maratón Y si ustedes, digo, bien lo saben En ese periodo, pues es época de bebida Es el 12 de diciembre al 6 de enero Al 6 de enero, sí Muchas fiestas Mucha bebida Mucha comida Entonces, esa era como una contrapropuesta sana Para que la gente en ese periodo de tiempo Por lo menos recorriera 42 kilómetros En ese lapso de tiempo No continuo Sí, no, no continuo Por eso te digo A lo mejor para alguien que ya está acostumbrado a correr Pues 42 kilómetros en esos días Son tres semanas, ¿no? Sí, o sea, dices Pues es muy poquito, ¿no? Porque los corro en tres, cuatro días, ¿no? Son dos kilómetros al día Exactamente Pero para alguien sedentario Que no esté acostumbrado a hacer nada Pues digo Era como una invitación a moverse Está buenísimo Oye, tenemos que ir a un corte El tiempo nos gana Pero ahorita que recemos Nos cuentas más Mientras vamos a escuchar una cápsula Del Gatorade Sports Science Institute El GSSI Sobre buenos hábitos en el deporte Nos explica Cómo elegir los tenis Según el deporte que hacemos Y por nuestro tipo de pisada Así que pues vamos a escucharla Pero regresamos El Gatorade Sports Science Institute Si haces un deporte Es fundamental elegir adecuadamente El calzado que utilizarás Si eres corredor El calzado deberá ser según tu tipo de pisada Que puede ser hacia adentro Hacia afuera o neutral La vida útil del calzado En un corredor Es de 800 a 1000 kilómetros Después se pierde el amortiguamiento En basquetbol, voleibol o handball Se sugiere calzado con suela de goma Y líneas de tracción y pivoteo En el fútbol rápido Usa tenis multitaco Que te dará agarre y soporte Conoce más de calzado deportivo En vivodeporte.com.mx En el GSSI Trabajamos para mejorar El rendimiento de los atletas Visita gssi.org.mx Estamos en Vivo Deporte Platicando con René Ibarra Él es director del proyecto Ponte los tenis Que buscan llamar al movimiento Y que la gente se ponga a correr Y dejemos el sedentarismo Y nos alejemos de la obesidad Que es un enemigo Para toda la población mexicana René Nos estabas platicando un poquito De los proyectos Nos decías del Guadalupe Reyes Sí ¿Qué otro hay de ese estilo? De los tres que tienen Con el éxito que se tuvo Con el Lupe Reyes Ponte los tenis A raíz de eso Salió el siguiente Nada más déjame preguntar ¿Cuánta gente participó En Guadalupe Reyes? Mira, más de 2.500 personas Empezaron a postear Sus avances El seguimiento Será vía redes sociales Exactamente Cada quien Iba anotando sus avances En Facebook Programaban para decir Este sábado Voy a seguir corriendo Los invito a correr Se juntaban grupos de gente Subían sus fotos Sus tiempos Digo, padrísimo todo Fue un exitazo Eso tienen los corredores Sí son súper solidarios En esta onda Y entusiastas Sí, la verdad es que Fue algo muy bonito La verdad cuando iniciamos La iniciativa O el llamado Se juntaron en Guadalajara Más de 80 personas El primer día Guau Y luego eso dio pie A otro proyecto Eso dio pie A que ahora En el famoso Vale Madres O sea, el maratón Vale Madres ¿De cuándo a cuándo es? Del 14 de febrero Al 10 de mayo Está más largo Está más largo Pero ahora son 100 kilómetros Y lo llamamos Un ultramaratón Digo, con todo respeto Para los ultramaratonistas Pero es como El ponerle un significado Aquí los corredores O la gente que participe Tienen que recorrer Por lo menos 100 kilómetros Y es el mismo concepto Es el mismo concepto Con redes sociales Van posteando sus Sus testimonios Sí, así es Digo, y la verdad Ya hay algunas personas Que Digo, todavía no se acaba Este ultramaratón Pero ya han recorrido Más de 300 kilómetros Algunos Muy aplicados ¿Y hay ganadores? No, netamente Por el amor Por el amor de correr De moverse Sinceramente Lo que buscamos Es activar gente Nada más Habría que checar Cuánto peso han perdido Este era increíble A lo mejor puedes hacer Un algotón Fíjate Un kilotón Ahorita que lo comentas Hay algo muy Muy padre Porque Mucha gente También empezó a postear Que gracias a este tipo De iniciativas Empezaron a A recuperar su peso De hace algunos años Este Empezaron a A moverse más Y les llamó la atención ¿No? Y se engancharon bastante Con el proyecto Perfecto Pues la verdad Es que Qué buena respuesta Y la idea es que Bueno Que esto vaya creciendo Por todo el país Platícanos ¿Qué otro proyecto tienes? Pues mira Siempre hemos creído También que Un buen ejemplo A las nuevas generaciones Es lo que va a hacer Que se enganchen Con un hábito tan sano Como el correr Y comer saludablemente Tenemos un proyecto Que se llama Apadrina a un niño Para que siempre Se ponga los tenis Y bueno Va dirigido A niños de bajos recursos Que estén bajo La tutela De un entrenador Vamos a llegar Compadrinos Que somos Todo un grupo De corredores Y les vamos a proveer De tenis Durante un año Ya hemos iniciado Esta iniciativa Y ya hemos entregado Más de 25 pares De tenis A niños de bajos recursos Está buenísimo Está increíble La primera tarea fue Buscar a entrenadores serios Los identificamos Les platicamos del proyecto Y ellos muy contentos De que apoyáramos A sus niños Y digo Ha sido muy padre Porque inclusive Ha habido casos De madrinas o padrinos Que están al pendiente De los niños Y no solamente Se limita a pares de tenis Sino a proveerles De camisetas De shorts De media Mismas páginas De Facebook Que tenemos De Ponte los tenis oficial También se están posteando Ahí los padrinos Los ahijados Y se forman historias De mucho éxito Y muy emotivas Hasta que el niñito Le gana al grande Y ya lo dejaban No, pero digo Hay que dar buen ejemplo Se está sembrando Para que esos niños En el futuro Sean unos niños sanos Unos adultos Exitosos También en el deporte Y bueno Y ahí está también El proyecto del libro Que se llama Ponte los tenis Que eso le voy a pasar A esta feta Solcigal Para que te pregunten Y platiquen de ese tema Que también está padrísimo Sí, está increíble Lo tenemos aquí Lo estamos viendo Es un libro muy inspirador Se llama Ponte los tenis Cuéntanos ¿Cuándo lo publicaron? ¿Cuándo salió al lab? Ya Mira, salió En el mes de marzo De este año La verdad Fue un trabajo De más de dos años De estar recopilando historias De estar Recabando información Que pudiera ser De inspiración Y motivación Para mucha gente ¿Y ese es el objetivo? ¿Inspirar y motivar? Sí, es correcto ¿O tienes algún otro objetivo? No, la verdad es que Es un libro de corredores Pero pensado en que lo lean No corredores No corredores ¿Cuántas historias tienen? Mira, son veintiséis historias ¿Pero por qué veintiséis historias? Veintiséis punto dos millas Es el equivalente a un maratón Cada historia es una milla Que con dedicación Lucha y esfuerzo Este, se lograron Y que van a servir Para inspirar y motivar A mucha más gente Es un libro Es un libro muy bonito Con un diseño padrísimo Pastadura Y la forma Pastadura Sí, la calidad de imágenes Y diseño está increíble Que vienen veintiséis historias Muy cortitas Muy digeribles Para que conozcan Un poquito de toda esta gente Que como que Que ha cambiado su vida Con el running ¿Por qué no nos cuentas Algunas historias Las más emblemáticas O algunas que te hayan como A ti Llamado más De este libro? Claro, mira Hay historias de todo tipo ¿No? Digo, pero historias así Las que más me Me sorprendieron a mí Es la historia De un amigo Que se llama Pepe Torre Es un hombre Que hace algunos años Pesaba ciento ochenta kilos Y el correr El amor a su familia Porque eso le representaba Problemas de salud Este, lo hizo El disciplinarse El crear buenos hábitos Hoy en día Pepe pesa cien kilos O sea, bajó La mitad de su peso ¿Verdad? Sí Es de los corredores Que en Guadalajara Que está inspirando A muchas más personas Está motivando A gente sedentaria Pues para que se enganchen También en esto De ponerse los tenis Exacto Se puso los tenis ¿Alguna otra? Hay equipos también ¿No? Sí hay equipos Mira, el libro Lleva una secuencia ¿No? Primero son las historias Esas historias de impacto Pero después Esa secuencia Te lleva a decirte En qué lugares Puedes correr En qué clubes De corredores Te puedes inscribir Y en qué carreras Puedes participar Está muy, muy, muy bonito ¿Qué marcas los apoyaron? Porque es un libro Caro Sí, claro La verdad es que Si no fuera por El apoyo De nuestros patrocinadores Le damos gracias A TomTom Que con el apoyo Y el soporte de ellos Pues han hecho Que las cosas sucedieran De esta forma ¿No? Marcas como TomTom Repito Como GNC Metalurgia Creativa Y Márcate Pues han hecho Esto algo muy padre Y muy inspirador Hay que hacer más de esto ¿Dónde se puede conseguir? Mira, el libro Lo puedes encontrar En las principales tiendas De corredores En Guadalajara Pero próximamente Ya va a estar en línea A través del portal Ponte los tenis Y bueno También lo podrán encontrar En algunas librerías Como El Sótano Y Gumbil Quisimos hacer Un libro Que pudiera inspirar Y motivar Que la gente sedentaria Lo viera como Historias alcanzables Si hubiésemos puesto Puras historias De éxito De corredores elite Quizás el que los lea Pues iba a decir Oye Pues es inalcanzable Entonces son historias De gente real Que el ponerse los tenis Significó algo en sus vidas Todos nos vamos a identificar Con alguna de ellas Seguro Te das cuenta Que Ponte los tenis Tiene el mismo objetivo Que nosotros Que es poner el deporte Al alcance de todos Y decir Todos podemos hacer Lo que sea de ejercicio Ya te levantaste Ve y hazlo Si es correcto Y la verdad Se fueron sumando esfuerzos Digo Ponte los tenis Es un equipo de trabajo Este Que se fue realizando Y que sucedieron Cosas maravillosas La fotografía De Eduardo Contreras Las letras De Pablo Vázquez La verdad Queríamos que las historias Sonaran Como si el mismo corredor Las hubiera platicado Y así tal cual Lo transmitimos Está padrísimo Nos queda ya poco tiempo René Después de toda esta experiencia Promoviendo el running Y la activación física En la gente ¿Qué beneficios has visto Que reciben las personas Que empiezan a correr? Beneficios físicos Y emocionales No pues mira La verdad es que Soy de la idea De que mente sana En cuerpo sano Y el tener un cuerpo sano Te permite ser más feliz Está comprobado también Que un colaborador De una empresa Que tenga activación física Y tenga su peso ideal Rinde más Se integra más A la compañía Y tiene menos ausentismo En sus actividades Hemos visto historias reales De gente que ha bajado De peso De gente que Que no caminaba Ni para ir a las tortillas Ahora está corriendo Sus primeros 5 kilómetros Sus primeros 10 kilómetros Y eso es lo que más Nos motiva A seguir adelante Con todo esto Sí pues los invitamos A todos los que nos oyen A que busquen El libro Ponte los tenis Y que se unan A todo este programa Con todas las iniciativas Que tienen Los famosos Maratones El Guadalupe Reyes El Vale Madre Y bueno ¿Cuáles son los datos De contacto Donde la gente Puede estar al día De todo lo que están Ustedes promoviendo? Sí mira Puede ser de distintas formas Hay un portal web Que es Ponte los tenis.org O en las mismas redes sociales En Ponte los tenis Oficial en Facebook O en mi Facebook personal Que es René Ibarra Matus Estamos con Ponte los tenis Y felicidades Es un proyecto padrísimo Y ojalá más gente Como ustedes Estuviera promoviendo Sabemos que hay mucha gente Haciéndole Pero todavía más Necesitamos más gente Que esté promoviendo El deporte en México Es correcto La verdad es que Es una suma de esfuerzos Entre iniciativa privada Gobierno Y los que queremos Que esto cambie Así es Muchísimas gracias Por estar aquí Tienes que regresar después Gracias Sol Rodrigo Muchas gracias Un placer Estamos en Vivo Deporte Vamos a un corte comercial Y estamos de vuelta Muy rápido Vivo Deporte ¿Sabías que? El griego Spiridon Luis Segundo 50 minutos menos que Spiridon Luis Competencias y eventos Competencias y eventos Estarán en la Ciudad de México En la zona de Reforma Por el Monumento Atlaloc Las categorías son a partir de los 16 años Y está limitado Solo a 1500 corredores Manténgase al pendiente De las siguientes Tune-Up Agua y Fuego No se queden fuera del Tune-Up The Elements Run Series Las inscripciones son EnazDeporte.com Vivo Deporte Y en Vivo Deporte Seguimos promoviendo El deporte en familia Los invitamos a que visiten El club Sportium Colonia del Valle Es el club más nuevo De la cadena Gran opción De club deportivo familiar Como todos los clubes Sportium del Valle Tiene instalaciones Muy completas Como gimnasio Y alberca Nuevas clases grupales Canchas de fútbol De squash Y muy muy buenas promociones Para que se inscriban Sportium del Valle Está en Avenida Universidad Número 767 Dentro de un centro comercial nuevo Que seguramente Todos reconocen Está muy fácil de llegar Les recomendamos Que vayan Y visiten el club También pueden conocer más En sportium.com.mx O llamando al 100-2500 Vivo Deporte Te escucha René Tenemos algunos comentarios De la gente En redes sociales Y nos piden Si puedes repetir La página web Del proyecto Sí, claro que sí Es pontelostenis.org O en Facebook Búsquenos como Ponte Lostenis Oficial Perfecto Entren ahí Y encuentren Toda la información Del libro Y de todos los proyectos Que tienen alrededor De Ponte Lostenis Pues viene un fin de semana Súper activo ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a entrenar Con el equipo Amigo Deporte B-Runner Nos toca ahora correr En el Ocotal A mí me tocan 17 kilómetros Algunos les tocan 22, 23 A otros 14 Ahí vamos A seguirle Porque falta mucho Todavía para el maratón Y hay que darle Suerte a todos los que van a hacer El Ultratrail Desierto de los Leones Sí Es este domingo También viene el Tratlón de Monterrey Del Cereal Nacional Es correcto Yo me voy al 21K De Nike Y al de mujeres Es un fin de semana Muy activo Como siempre en México Nosotros nos tenemos que ir Pero nos vemos aquí El próximo viernes Peinaditos con Limón Pásenla muy bien Y recuerden escuchar El podcast En vivoeporte.com.mx Buen fin de semana Gracias En este lugar Tenemos lo que te activa TDW presentó Vivo Deporte El qué Cómo Por qué Y dónde Del deporte Que practicas Y vives con intensidad ¡Gracias!